Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Nosotras somos las Hermanas Audaz y el día de hoy vamos a reaccionar a las papitas de Guatemala. Los Tortrix. Estamos muy emocionadas porque nunca habíamos probado esta marca de papitas. Bueno, aquí en México le decimos papitas a todo lo que sea como... Papitas, como lo que vengan en bolsitas de todas las frituras, le decimos papitas aunque no sean papas. Y estas nos están llamando mucho la atención y justo estábamos preguntando como que el sabor barbacoa, que sería como barbecue tal vez aquí en México. Yo la verdad sí tengo ganas de probar el de barbacoa y también el de chicharrón. Y de hecho el puerquito se ve bastante feliz. Se ve muy feliz aunque se lo vayan a comer. Pues bueno amigos, vamos a comenzar. ¿Con cuáles quieres empezar, Yuli? Sí. Miren, para empezar tenemos de chicharrón, tenemos de limón, tenemos picante, que esto es importante porque somos mexicanas. Entonces nosotros sí le entramos al picante, pero no sabemos qué tan picante sea. Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué tanto aguantamos. Y de barbacoa. Y barbacoa. Pues bueno, vamos a darle Yuli Audaz. Vamos a empezar, yo creo que con las de limón, ¿no? Que yo creo que esas no pican, supongo. Quisiera dejarlas de picante al final. Para ver qué pasa. Para ver qué pasa. Termina mal. A ver, estoy para acá. Vamos a empezar con las de limón. A ver. Ok. Están un poco rotas. Sí, están un poco, bueno, pero fue por el vuelo de Antonia Audaz que yo creo que no las cuidó lo suficiente. No las cuidó lo suficiente. Pero se le agradece, se le agradece. ¿Saben cómo hay unos papas aquí que se llaman fritos? Y tienen como que la misma textura, como fritura de maíz. Sabe igual. Sabe muy parecido. Solo que el sabor tiene como menos sal que los fritos. Sí, es un poco menos salado. Pero está bueno, está rico. Me gustaron. Están buenísimas, estas me encantaron. ¿Cuánto les das? Yo les doy un... Un 9 de 10. Un 9 de 10. Creo que si tuvieran un poquito como más de salesita, como de saborcito, tendrían un 10, pero... Están muy buenas. Estas papas están perfectas aquí en México. Todo el mundo las amaría con salsita valentina. Sería el hit aquí. Sí. Estaría muy bueno. Acabamos de descubrir que las papitas... No las trajo Antonia. Las trajo Javi. Las trajo Javi. Y amamos a Javi, entonces a Javi sí lo perdonamos. Javi, muchas gracias. A nuestro hermano no, pero a Javi sí. A Javi sí se lo agradece. Y bueno... Pues vamos por la siguiente bolsita. Chicharrón. Ahora sí, esta es la que yo más quiero probar, la verdad, desde hace ratito. Me encantó el cerdito. Entonces vamos a abrir las de chicharrón. Aquí huelen. ¡Ah, sí trae chicharrón! Es como una botana dos por uno. ¡Qué rico! Es que hay como un chiste aquí en México de que todos los restaurantes de carnitas, que son como carne hecha de puerquitos, todos los letreros salen por los puerquitos muy felices. Y aquí también. ¡Vean esta felicidad! Es muy feliz. Están muy ricos. Es feliz. No, disculpa, yo me adelanté. Y sí, están muy sabrosas. La verdad, me encanta el chicharrón, entonces... Esas me gustaron mucho más. Yo probé la papita, pero es que es como que la papita, así, y luego... ¡Miren pedazos de chicharrón! A gente, tenemos que hacerlo como beauty blogger, así. El chicharrón. Muy ricas. Hasta ahora son mis favoritas. Estas, 10 de 10, a las de chicharrón. Yo ahora les pongo un 9 de 10. Creo que me gustaban más las otras, pero es un empate. Aquí dice algo interesante, dice... Que dice Simón. No, ok. Aquí decimos Simón. Sí, así que... Simón. Nos vamos a llevar muy bien. Ahora, las siguientes que vamos a probar son las barbacoa. Que dice con más barbacoa. Entonces, supongo que hay otras de barbacoa, pero esas tienen más barbacoa. No sé qué es como la barbacoa. Supongo que es como barbecue. Como... Aquí no se usa como el sabor barbacoa en botanas, ¿no? No, en realidad no. Se puede llegar a usar el sabor barbecue para ciertas cosas, pero la barbacoa como tal aquí en México es una... Pues bueno, es la carne, ¿no? Pero nada más. No hay... Sí, como una salsita para la carne. Exacto. No hay como fritura sabor a barbacoa. Ajá, como para las costillas, para... Para alitas también se usa... O así como salsita, pero no como para papitas. O al menos yo lo conozco, ¿no? No, para botanas yo tampoco. Ajá, entonces, en Guatemala, ¿cómo se usa? O sea, ¿qué es sencillo la barbacoa o la barbecue? Aquí en esta bolsita dice... Si pide shuko, no hot dog. Y está súper padre. Yo no he probado los shukos, pero he visto en el canal de mi hermano lo que son los shukos y se me hace que están deliciosos. Yo creo que se me antoja mucho probarlos. Siempre le decimos que regresó muy gordo de comprar tantos shukos. A ver, ¿a qué huele? Es que huele como a... No sé cómo explicarlo. Como a especiado, ¿no? Como a especias, pero no huele como al barbecue. O sea, no huele a la salsa barbecue. Como entre catsup, como salsa de tomate con otras cosas. A ver, veamos. Es un sabor rico, pero no sabría como... Explicar a qué sabe. No tengo un punto de comparación. Como entre dulcecito y saladito, ¿no? Ajá. Sí, yo tampoco sé cómo definir este sabor. Pero sabe muy bien. Pero sí, definitivamente nunca voy a probar unas papas que supieran así. Sí, esto sí no. Muy diferente este sabor. Pero me gustó. Está muy bueno. ¿Cuánto le ponemos? Para mí las de chicharrón van ganando, entonces yo le pongo 9 de 10. Y para mí las de limón van ganando. Pero yo creo que a todas les he puesto un 9. Pero siento que las de picante van a estar muy buenas. Y obviamente, pues, le hagamos lo mejor para el final. Y pues, llegamos a las últimas. Las de picante. Y bueno, la etiqueta dice... Salí más de chonglienglie y menos par-n. Par-n. Y menos de pari. Y menos... Salí más de chonglienglie y menos de pari. ¿Ok? Supongo que es como la frase para decir desmadre, de fiesta, de rumba. Bueno, aquí abajo, ¿qué significa? Porque no conocemos esa palabra. Supongo que significa eso. Chonglienglie. Y sobre todo si la pronuncié bien, porque la verdad es que nunca la había visto. Pero bueno, dejamos al final la de picante, porque pues aquí en México nosotros comemos mucho picante. ¿No? Y todas nuestras frituras, en su mayoría casi todas, tienen mucho chilito o pican y demás. Entonces, pues, vamos a ver qué tal están estas. A ver, a ver. A ver. Huele un poquito como a los doritos de nacho que venden aquí en México. Así cosita, pero... Que son de quesito y con un poco de queso, de chilito. Pues la verdad no le siento mucho el picante. Pero vaya, yo creo que es lógico, ya que nosotros consumimos grandes cantidades de picante. Creo que sí, como que tienen un poco de ligeros sabor más picante que las demás. Pero muy ligero, la verdad no se siente que piquen. Sí, no, en realidad no, no me picaron. Creo que les podríamos poner mucha salsa y... O sea, está rica porque siento que es como una copita natural, o sea, como salecita, unas especias y ya no pica, pero sí está muy rica. La verdad yo a esta le voy a dar un 8 de 10. No me encantó, pero está buena. Vaya, para botanear está bien. Sí, yo sigo pensando que las de limón ganaron. Y estas siento que pican como las de queso de aquí de México. O sea, porque muchas personas que vienen de fuera de México y prueban las de queso, que son como las que se comen los niños. Sienten que pican mucho, pero es como que porque aquí estamos un poco dementes con el chile y con el picante. Pero son muy buenas papás. Creo que ya después de comer muchas ya como que empiezan a picar un poquitito, un poquitito, pero sí, es muy, muy, muy ligero. Pero están muy buenas. Están muy buenas, las 4 estuvieron muy sabrosas. La verdad para mí las mejores fueron las de chicharrón, por el sabor, el cerdito de la bolsa. Y sobre todo porque es como dos botanas en una. Entonces la verdad eso estuvo increíble. Yuyis fue por las otras bolsitas. Yo creo que esas fueron mis favoritas, 100%. Exacto. Las de limón. Y las de chicharrón fueron las más ricas. Ojo, que todas están súper, súper sabrosas. Y la verdad sí me gustaría, pues, después ir allá a Guatemala a probar muchas más variedades de papas. Porque claro que ya sí que hay muchas más. Y estaría delicioso que un día pudiéramos compartir esa experiencia, ¿no? Muchas gracias a Javi, que fue quien nos trajo las papitas. Sí, muchas gracias. Nosotros decimos papitas, ¿no? Pero que nos trajo todo esto. Y que logramos... Cuando hicimos a Javi apenas, y es una persona muy especial ahora en nuestra familia. Y le mandamos muchos besos. Y muchos saludos a Javi. Y muchos saludos a todos en Guatemala. Esperamos pronto vernos. Y visitarlos y que Antonio nos lleve. Pídale que nos lleve. Yo creo que ya es momento de que nos lleves, Antonio. Vas. Pero bueno. Muchas gracias por el video. No olviden comentar. No olviden recomendarnos incluso otras botanas de Guatemala. Otros postres, comidas y demás. Queremos probarlo todo. De verdad. Y muchísimas gracias. Recuerden que pueden darle like, suscribirse al canal. Y aquí abajo vamos a dejar nuestras redes sociales. Por si quieren seguirnos y podemos platicar por allá. Y les agradecemos mucho que vean estos videos. Y recuerden que ustedes son los que mantienen el canal con muchos videos. Muchas gracias. Bye.